Bueno, el Comité Internacional de Rescate, buenas tardes a todos. Comenzó su intervención en el país, en Venezuela, a partir del 2020, alrededor del año 2020. Y actualmente desarrolla programas no solo de protección de la niñez, sino de protección y empoderamiento de la mujer. Tiene un componente muy importante en salud, específicamente también en salud sexual y reproductiva. También ha hecho intervenciones en salud que tienen que ver con atención médico primaria y nutrición. Ahora la operación en el país se ha focalizado en estados fronterizos. Nosotros actualmente nos encontramos en cuatro estados, frontera con dos con Colombia. Y dos que tienen fronteras marítimas a islas del Caribe, por los cuales también se desplazan las personas que salen o están retornando al país. Actualmente, desde protección de la niñez, los programas son prevención y respuesta. En respuesta, específicamente la gestoría de casos, un componente importante es la gestoría de casos de protección de la niñez. Y en prevención, además de espacios de sensibilización a adolescentes, a cuidadores, a población en general, tenemos programas que aquí dentro de la organización se llaman metodologías especializadas en la prevención, que se dirigen a niños, adolescentes y a cuidadores. Estas metodologías también tienen como objetivo atender a niños que han sufrido trauma complejo, niños que han pasado por separación, como acá en el caso venezolano, por lo general la separación de sus cuidadores principales, y fortalecer a los cuidadores que se quedaron con estos niños, en algunos casos, sus competencias y sus capacidades parentales. Cambio. Muchas gracias, Marta. Primeramente, me da muchísimo gusto saludarles. Es un gran honor estar en esta importante evento y poder dirigir estas palabras a ustedes. Plan International está en México desde 2020. Fue cuando arrancamos operaciones en el país. Principalmente, donde tenemos operaciones es en ambas fronteras, sur y norte del país, en el país de México, en Tapachula y en Ciudad Juárez. Es donde hemos centrado nuestra intervención y en este país en específico, lo que más hacemos es el tema de asistencia humanitaria. También, por supuesto, con una atención especial a niños, niñas y adolescentes. Tenemos un componente fuerte de gestión de casos que ya tiene un tiempo en Tapachula funcionando. Estamos por arrancarlo en Ciudad Juárez. También, el año pasado, entregamos aproximadamente 2,000 tarjetas multipropósito, Cash for Protection, para mujeres que son sobrevivientes de violencia basada en género o que están en grave riesgo de sufrirla, así también como para sus niños, niñas y adolescentes que las acompañan en la ruta migratoria. También tenemos lo que son capacitaciones a servidores públicos para fortalecer capacidades y fortalecer entre todos la ruta de protección que se ha armado desde los sistemas de protección para niños, niñas y adolescentes. Estamos también realizando actividades psicosociales en diferentes espacios humanitarios y espacios públicos de ambas fronteras. Y me parece que me está faltando una de nuestras actividades, la difusión de información, que de hecho es algo crucial que me gustaría que platicáramos más adelante en mi presentación. Difusión de información con personas que están en movilidad y con esta característica especial, que en Frontera Norte no están solamente de paso por unos cuantos días o solamente por una semana, sino que hay personas que están en la espera casi, el promedio son cuatro meses, pero hay personas que tienen esperando hasta nueve meses. Eso es lo que hacemos actualmente en plan. Muchas gracias, Lucero. Ahora, segunda pregunta para Daniela. ¿En qué consiste el programa de IRC para los niños en movilidad? Sí, el programa del IRC con niños en movilidad tiene un fuerte componente sobre la gestoría de casos y también en prevención, en difusión de mensajes claves a las personas que están en movimiento por los estados fronterizos del país. De la gestoría de casos, principalmente con los niños en movilidad, las atenciones se dan sobre todo para la restitución del derecho a la identificación. Los niños que se encuentran en movimiento en Venezuela, ya sea de retorno o de salida, no cuentan con la documentación necesaria para estar en movimiento, trasladándose entre países o incluso los que están regresando para establecerse, poder ingribirse en una institución educativa. Eso es uno de los retos más importantes, por eso la gestoría de casos se centra mucho en poder otorgarles de nuevo sus documentos de identificación y que a través de estos ellos puedan acceder a la educación, a la salud, entre otros servicios y necesidades básicas. También el IRC, por ello, trabaja un proceso de remisiones internas. La intervención del IRC dentro de Venezuela es algo que no mencioné hasta el momento, es 100% por socios. Nosotros no hacemos implementación directa. Y tenemos un proceso de remisiones internas entre socios que se encuentran en estos estados fronterizos que he mencionado, que además de proveer servicios de protección o atención en protección de la mujer, también tienen los componentes de protección de la niñez y salud. Entonces, por ello, las referencias internas le dan la posibilidad a estos niños de trasladarse entre estos estados y recibir por medio de otro socio del IRC, servicios de salud. Sus madres pueden recibir la atención en violencia basada en género, si sea el caso, o atención en salud sexual y reproductiva. Y también estos niños pueden recibir atenciones en nutrición. También es necesario que para que se restituyan esta serie de derechos que se han vulnerado, como tener papeles legales o que los cuidadores tengan un oficio o un documento legal que acredite que son los cuidadores de estos niños, si no son sus padres o sus madres. Entonces, trabajamos de la mano con el Estado venezolano para que puedan también, para que nosotros podamos restablecer este servicio de la documentación, identificación y la acreditación de la parentalidad. Cambio. Gracias, Daniela. Y Lucero, la misma pregunta para ti. Muchas gracias, Marta. De nuestra parte, estuvimos implementando un programa llamado Camino Protegido, que justo lo hicimos en consorcio con EDUCO y con Child Fund. Y me gustaría nada más iniciar esta participación con un video. Estamos ante una crisis migratoria, sobre todo familias, madres solteras, niñas, niños y adolescentes no acompañados. Uno de los principales riesgos o desafíos que pueden encontrar los adolescentes o las adolescentes en su ruta o en su tránsito migratorio, uno de ellos es la exposición a ciertos tipos de violencia. Entonces, Camino Protegido es muy importante en el contexto de movilidad en las niñas. Nosotros lo vemos como un proyecto a nivel regional, en donde cuatro países se van integrando, van haciendo acciones conjuntas. Está México, Honduras, Guatemala y El Salvador. Está dirigido a niñas, adolescentes, mujeres y familias sin movilidad. Uno de los principales resultados es beneficiar a más de mil familias con apoyo económico, con tarjetas de despensa. Aportar un granito de arena en pañales, leche, artículos de higiene personal y sobre todo también para mujeres que quieren emprender. Yo fui beneficiada con una tarjeta y con esta tarjeta nosotros, bueno, yo pude adquirir ingresos para materiales, para poder hacer mis manualidades y así poderlas vender y adquirir más ingresos para mi hogar. Nosotros estamos manejando un directorio en el cual cumple dos funciones. La principal es brindar información de los diferentes espacios, instituciones, organizaciones. Cuenta también con actividades didácticas para niñas, niñas y adolescentes, lo cual lo hace muy llamativo. También otro de los resultados ha sido en cuanto a temas de derechos sexuales y reproductivos. También nos brindaron herramientas para implementar el taller de higiene menstrual con niñas y adolescentes o en edad menstruante, que con Camino Protegido reforzamos y podemos implementar una metodología. Una de las cosas que más me emociona de este proyecto es precisamente la interacción, el contacto con las adolescentes. En los refugios estamos trabajando con lo que son círculos para adolescentes y mujeres. Trabajamos con actividades recreativas, lúdicas, didácticas, para también llegar a más niñas, niños y adolescentes. Actividades que nosotros tuvimos con ella fue que ella nos habló y nos puso a escribir sobre las cosas que nosotros queríamos hacer en nuestra vida o en nuestros futuros. Ay, yo me sentí súper bien. Me sentí como que había descansado. Yo recomendaría esta actividad para personas que no tienen casi apoyo emocional. El proyecto de Camino Protegido ha llegado a familias, a niñas, a adolescentes y sobre todo ha cambiado sus vidas. Qué mejor que a lo mejor lo que yo les podía decir que escucharlo de las mismas voces de las niñas, de los niños que fueron beneficiarios de este programa. A esto nada más sumaría que aparte de las atenciones que se brindaban a los niñas, niñas y adolescentes que estaban en la ruta, también se trabajó mucho en los países de origen, en Honduras, en Guatemala y El Salvador especialmente, para brindar atención a la niñez retornada. Se hicieron redes con jóvenes que estuvieron constantemente acogiendo a esta niñez retornada y también se entregaron becas escolares a niñas y mujeres jóvenes para que pudieran reintegrarse a la educación formal. Creo que ese fue un valor agregado muy importante de Camino Protegido. Cambio. Muchas gracias, Lucero. Entonces, tercera pregunta. Tenemos que ir un poco más rápido, creo. La tercera pregunta es solo para Daniela. ¿Por qué se va la gente de Venezuela, Daniela? ¿Si puedes explicarnos? Que responde a una de las interrogantes que se le hizo al comienzo de Nadina Nunca. Alrededor de 7.7 millones de venezolanos se han ido del país, han dejado el país. Y casi 3 millones de ellos fueron a Colombia, están en Colombia, y otros tantos en el resto de América Latina. La primera migración, la primera oleada de migración de Venezuela se da con mayor intensidad a partir de 2017. Y por lo general, el venezolano iba hacia el sur del continente de América Latina. A partir de 2022, y hablando con la compañera también Lucero, hay más presencia de personas venezolanas hacia el norte del continente, hacia Estados Unidos. El movimiento migratorio del venezolano cambió. Una de las cifras que tenemos, en Venezuela hay uno de los problemas más importantes que tenemos en las ONG en general, es, nosotros no tenemos datos oficiales. Los censos, el último censo fue en 2011, de la población. Así que para hablarles con datos a ustedes de qué pasa en Venezuela, tenemos que buscar en data de organizaciones humanitarias, que no son datos que se presentan públicamente, que son datos que manejamos de forma privada. También dentro del IRC se ha hecho un esfuerzo por recoger ellos. Este, el ENCOVI, que es una encuesta socioeconómica que se hace en el país, en el 2021 dijo que alrededor del 94% de la población en Venezuela está en pobreza, y el 77% de la población se encuentra en pobreza extrema. Uno de los donantes que trabaja con el IRC dice que si nosotros lanzamos un dardo en el mapa de Venezuela, donde caiga va a haber gente con vulnerabilidad y en situación de crisis. El HRP, el Plan de Respuesta Humanitaria del país, dice que para 2024, 5.1 millones de venezolanos necesitan ayuda de emergencia. Este, y de esos 5.1, 40, 50% son mujeres y niñas, y 40 niños y niñas de adolescentes. El salario mínimo de Venezuela es 3 dólares mensuales, y eso no alcanza para cubrir la canasta básica, que está alrededor de unos 500 dólares mensuales, para cubrir este, alimentos. No, este, no es, no estamos hablando ni de medicina, ni de servicios de salud, que por lo general son privados. Los hospitales y la situación de salud es muy precaria en el país. Y cuando consultan a las personas, este, los colegas de OIM en la frontera del país, le preguntan a los venezolanos por qué se van, y los venezolanos dicen que porque no tienen opciones laborales, no hay opciones laborales, y están buscando una mejor calidad de vida. Este, con un país con un sueldo mínimo de 3 dólares, es muy complejo cubrir las necesidades básicas, cambio. Otra pregunta para ti. ¿De dónde vienen los niños que llegan a México, y cuáles son las diferentes rutas que toman dentro de México? Gracias. Gracias a ti, Marta. En el marco de Camino Protegido, detectamos que en Tapachula, donde era donde se estaba implementando este programa dentro de México, la mayoría, 58% de los niños, niñas y adolescentes que fueron atendidos, que tuvieron algún contacto con Plan, eran de Haití, provenían de Haití. También se detectó que muchos de ellos también venían de Venezuela, del Salvador, de Honduras y de Guatemala. Esto contrasta un poco con lo que a mí me toca ver desde Frontera Norte, que actualmente la población que más recibimos, y que concuerda mucho con lo que mi compañera Daniela está exponiendo, es de Venezuela. Aproximadamente un 65% de las personas que atendemos vienen de Venezuela, y también hemos notado en este año de implementación en Ciudad Juárez, que muchas personas provienen de Colombia. Sobre las rutas migratorias, me gustaría comentarles que no perdamos de vista que en México, pues un tercio de las carreteras del país está controlado por el crimen organizado. Creo que esto no podemos perderlo de vista. Muchos de los municipios por los que las personas tienen que pasar durante su ruta migratoria, también están controlados por el crimen organizado, y por supuesto esto genera importantes riesgos de protección, principalmente para niños, niñas y adolescentes. Gracias. Y quinta pregunta, creo que hay ya muchos comentarios y preguntas que la gente que está aquí debe tener, porque han dicho muchísimas cosas en las primeras cuatro preguntas, pero pasamos a la quinta y vamos a hacer todas las preguntas después. ¿Cuál es la situación de los niños de movilidad en Venezuela y México? ¿Cuáles son las principales necesidades y los riesgos de la protección infantil? Ya han dicho unas cosas, pero si hay algo más que no han explicado, por favor, a comenzar con Daniela. Gracias. Como comenté hace unas preguntas atrás, en la situación del tema del derecho a la identificación, uno de los principales riesgos y necesidades. Venezuela, según cifras de UFPA, es uno de los países con la mayor alta tasa de embarazo adolescente del continente, y ese es el problema que en datos que tenemos no oficiales que maneja el equipo humanitario del país, afecta con mayor potencia a niños y adolescentes. El 48% de niñas y adolescentes mujeres, el embarazo adolescente, es uno de los principales riesgos de protección que se tienen. Luego, viene un estado de abandono que se sienten, tienen situaciones emocionales complejas por el estado que han sufrido el abandono de sus padres, y eso se representa un 42% después del embarazo adolescente, y estos niños que han quedado a cargos de otros familiares, que son por lo general, en un principio en la crisis eran abuelos, después pasaron a ser ahora tíos, e incluso vecinos, personas de su comunidad quienes los han acogido. Estos niños están presentando ahora maltrato, violencia física, incremento de tasas de riesgos de abuso sexual. Y en las datas que tenemos del IRC internamente, en los grupos focales que se realizan en estas comunidades donde nosotros implementamos, también están riesgos de captación por parte de grupos armados, con mayor incidencia en estos estados fronterizos, los reclutan a los hombres y a las adolescentes mujeres para realizar trabajos forzosos, riesgos de explotación sexual. Entre ellos, muy fuerte y marcado el abuso sexual prácticamente en todas las comunidades donde nosotros hemos hecho grupos focales, las personas dicen que hay abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. O sea, no hay una comunidad en donde esto no sea un riesgo que sea mencionado. Y los niños están desertando el sistema escolar luego de la pandemia del COVID para el Estado venezolano. Fue prácticamente imposible recuperar la matrícula. Acá se le dice matrícula de niños inscritos. Eso no se recuperó después de la pandemia y ahora siguen desertando del sistema escolar para dedicarse a hacer trabajo con sus padres en algunos casos o por su cuenta. Gracias, Daniela. Lucero, misma pregunta para ti. ¿Cuáles son las principales necesidades y riesgos de la protección infantil en México? Muchas gracias. Sí, escuchando a Daniela, la verdad es que el contexto es bastante similar y encontramos muchos de estos riesgos que ella refiere también en Ciudad Juárez, en México, también al sur de México. Desde Plan International hemos creado dos estudios, dos diagnósticos que se llaman Gears in Crisis. El primero se hizo en el marco de Camino Protegido justamente y el segundo es muy reciente, salió en abril de este año, a poquitito, donde pues también nos seguimos investigando qué está pasando, pero con las niñas y jóvenes en el norte de México. Los riesgos de violencia sexual se ven incrementados al hacer la comparación entre los dos estudios después de haber cruzado México. Creo que es algo que debemos apuntar muy fuertemente en este diálogo porque uno de los comentarios de las mujeres sobrevivientes de violencia de género más recurrentes y es muy sorpresivo porque es muy fuerte, que tenemos al momento de brindarles algún servicio, es que preferirían volver a cruzar el Darién hasta dos veces que volver a cruzar México. Es una afirmación fuertísima conociendo todo lo que pasa en el Darién y que muchas veces no está visibilizado en otros países, pero que nosotros específicamente en frontera norte donde las personas están en espera como les comentaba, por varios meses, pues podemos visualizar. También otro de los riesgos, Daniela ya también lo comentó, pero se incrementa el riesgo al cruzar México de ser cooptado por algún grupo criminal. Cambio. Sí. Bueno, esto del 42% dicen que en esta encuesta nacional del HMO, del equipo humanitario país, se encuentra afectado su integridad emocional, en una situación prácticamente en todos los estados del país, que las personas lo detectan como una preocupación. Los niños que, principalmente los adolescentes que ingresan a las metodologías especializadas del IRC, esto pasa mucho con los adolescentes, tienen ideación suicida, presentan ideación suicida, se encuentran en unos grados de vulnerabilidad emocional y de conductas, por lo general presentan conductas lascivas, se hacen daño físicamente, se observan estas muestras en estas metodologías, en estos grupos cuando están. Bueno, también los riesgos de apatrilla son muy grandes, porque los niños que están retornando a Venezuela no tienen la documentación legal de dónde nacieron en algunos países, ni sus padres tienen tampoco a veces documentación, entonces hay unos riesgos de apatrilla muy altos. Y bueno, casos de trata y por ofertas que reciben acá en el país para regresar trabajos en países de la región y un aumento exponencial para el IRC, el abuso sexual era la quinta causa de ingreso dentro de las historias de casos y ahora en el 2024, los proyectos que acaban de cerrar, es la tercera causa de ingreso. Y incluso niños que están, han sido víctimas de agresión sexual dentro de las 72 horas, que era algo que no estaba, no teníamos identificado hasta el momento. Cambio. Lucero. Sí, aquí me gustaría aterrizar mucho la situación que la niñez vive dentro de los albergues, justo con un ejemplo de una actividad que realizamos hace aproximadamente unos ocho meses. Entonces, estábamos en conjunto con Save the Children haciendo unas encuestas en algunos albergues de Ciudad Juárez. No olvidemos que en Ciudad Juárez fue donde lamentablemente perdieron la vida 40 personas en movilidad, hace un poco más de un año, en marzo del año pasado. Entonces, esto por supuesto ha traído impactos psicoemocionales, todavía sumados a todo lo que las personas viven desde sus países de origen, a la violencia que encuentran durante la ruta migratoria. Eran encuestas para escuchar de viva voz de los niños, niñas, algunas cosas que queríamos proyectarles en televisiones dentro de los albergues. Entonces, se les decía cuáles eran las cosas que les preocupaban. Y las respuestas eran completamente reveladoras. Ciudad Juárez tiene un problema muy fuerte de crimen organizado, no solamente en la ruta, sino que ahí misma la ciudad es controlada por un grupo criminal. Y referían que tenían miedo de que el grupo criminal entrara directamente al espacio humanitario y se llevaran a alguien. También otro miedo profundo en la niñez que estaba en estos espacios era que el lugar pudiera incendiarse. Y la tercera, tiernísima, era que les daban miedo los fantasmas. Todavía en esta inocencia de la niñez, pues este fue un dato que a nosotros nos conmovió muchísimo. Por supuesto, en los espacios humanitarios extrañan sus países de origen, extrañan su idioma, muchos de ellos extrañan la comida. Hay un tema gravísimo dentro de los espacios humanitarios de Ciudad Juárez que ahorita voy a abordar a mayor profundidad, en los que no se proporcionan muchos de ellos, que son más de 30 espacios. No se proporciona comida culturalmente apropiada. Y todo esto, pues también va causando un fuerte impacto psicoemocional en la niñez. Con eso concluiría, para no alargarme más. Gracias. Este, ok, ahora, los desafíos en su contexto, que son muchos. Entonces, ya ha hablado de muchos desafíos, pero si hay uno o dos, máximo tres, que quieren, quieren repetir. Y acá, uno de los principales desafíos es relacionamiento con el Estado. La comprensión del accionar humanitario por parte del Estado venezolano es compleja. En este año, particularmente estos meses que se aproximan las elecciones presidenciales, o sea, hay que tenemos que tomar muchas medidas de mitigación. En algunas oportunidades, tal vez parar algunas actividades, frenar la intervención, porque el relacionamiento con el Estado es difícil en todas las instancias. Y en el sistema de protección de la infancia también es complejo, porque prácticamente se encuentra desmantelado. No hay personal que atienda las emergencias que se presentan con niños, niñas y adolescentes. Básicamente, esto con más intensidad en los estados, en la frontera del país. Y otro de los desafíos es que la protección infantil es uno de los sectores menos financiados de la respuesta humanitaria dentro de Venezuela. Nosotros, por ejemplo, para el Estado PURE, en algunos municipios, somos la única organización que está prestando atención a niños, niñas y adolescentes. Y eso hace que se sobrecarga, las metas se nos disparan, el personal no se da abasto, porque todas las demás organizaciones humanitarias y también las instituciones del Estado nos refieren a nosotros los casos de niños, niñas y adolescentes. Y esto hace que la situación de la organización llevar a cabo los proyectos sea compleja. Cambio. Bueno, por supuesto, la inseguridad. No me gustaría hondar todavía más, porque podríamos durar aquí tres horas más. También, lo que les comentaba ahorita sobre los espacios humanitarios, y lo aterrizo rápidamente en un ejemplo. Hasta 2018, antes de que cambiaran los flujos migratorios, se tenían solamente tres espacios humanitarios en la ciudad. Dos de ellos dependían de gobierno, otro dependía de sociedad civil. Para 2024, tenemos más de 30. Bueno, a partir de 2019, tenemos más de 30. Va variando, va fluctuando. Muchos de ellos dependen de sociedad civil, muchos otros de organizaciones religiosas. Y esto ha traído complejos retos de protección, por supuesto. No hay una autoridad, por el momento, en el Estado de Chihuahua, que es el Estado más grande de todo México, que se haga responsable de esta regulación. De hecho, tenemos un problema de que la ley para regular esos espacios, pues tiene tiempo atorada ahí en la Cámara de Diputados. Entonces, pues esto conlleva a muchísimos riesgos, desde que no tengan instalaciones adecuadas, que no puedan tener instalaciones dignas, a pesar de que muchos de estos espacios, por supuesto, se hicieron con buena voluntad, pero tiene que estar acompañado de un fortalecimiento de las capacidades. Nosotros trabajamos fuertemente en, y todas las organizaciones que trabajamos en Ciudad Juárez, desafortunadamente somos más de 17, y trabajamos muy en conjunto para fortalecer esas capacidades, y también la migración de circuito. Me gustaría mucho aprovechar este lugar para visibilizarlo. Hay una problemática muy específica de las fronteras nortes de México, que por lo que me han comentado otras organizaciones, solamente se tiene un programa en toda la franja fronteriza, para atender la problemática que justo viene de sociedad civil. Y explico rápidamente que la migración de circuito, la niñez de circuito, son niños, niñas de la comunidad de acogida, en este caso Ciudad Juárez, que son reclutados por el crimen organizado, para tareas de vigilancia, para tareas de cruzar a Estados Unidos a sustancias, o para cruzar personas. Entonces estos niños al momento de cruzar, ser detenidos del otro lado de la frontera, inmediatamente son retornados, no pueden tener algún procedimiento penal en Estados Unidos por su edad. Son retornados en automático, pero se les llama de circuito, porque esto lo hacen constantemente, en un circuito. Esta problemática pues afecta mucho a la comunidad local, también hay casos de niñez, migrante que está involucrado en este tipo de casos, y me parece que es un tema que debemos poner mayor atención, desde las comunidades y desde nuestras organizaciones, para trabajar fuertemente con estas comunidades, que se ven afectadas por esta problemática. Gracias. Y dos preguntas, esta es la penúltima. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas, las que han capturado en la implementación de los programas? Comenzando con Daniela. Sí, acá el reto de la acción humanitaria es importante, porque Venezuela no tiene historia, ni antecedentes de ser un país en emergencia. Esto comenzó a pasar a partir de 2019. Acá las organizaciones y el accionar humanitario es prácticamente reciente, y uno de los retos para nosotros ha sido apegarnos a las normas mínimas interagenciales, a las, este, todo lo que tiene que ver con la gestaría de casos, los manuales interagenciales, eso para las organizaciones que hacen vida en Venezuela, es complejo, es difícil de procesar y de entender cómo funciona la arquitectura humanitaria. También una de las lecciones aprendidas cuando trabajamos con socios ha sido la calidad, llegar a la calidad programática, poder tener mayores mecanismos para nosotros poder identificar cuáles son los retos de estos socios interviniendo en el territorio, y sobre todo, por ejemplo, con la gestoría de casos es muy complejo poder alcanzar el número de seguimientos, gestiones de casos, la comprensión de que es una gestora de casos, este, partiendo desde, desde ese punto, ha sido una de las lecciones aprendidas, que si no trabajamos con la calidad programática y que se refuerce esto y que sea una fortaleza con nuestros socios, no, las intervenciones pueden ocasionar acción con daño, cambia. Para nosotras ha sido muy importante la coordinación, como les decía, en Ciudad Juárez tenemos solamente un año, en el país no tenemos tanto tiempo, tampoco llegamos en 2020, y sin embargo llegamos con proyectos, con metas bastante ambiciosas. La coordinación, nosotros no hacemos identificación, son las otras organizaciones las que nos refieren, las que nos canalizan, y eso nos echó bastante fuertes, porque afortunadamente hemos logrado cubrir pues cada una de estas metas tan ambiciosas que teníamos desde un inicio. También el tema de la ventanilla única, por ahí me ha comentado, probablemente en otros países, y hay, en México me parece que solamente está en Ciudad Juárez, una ventanilla única en un espacio de gobierno que nos ayuda a reducir riesgos de protección a las personas en movilidad. En un espacio estamos a varias de nuestras organizaciones y brindamos diferentes servicios y cada uno de nosotros sabemos perfectamente a qué organización canalizar si nosotros no podemos cubrir eso. También para nosotros en Ciudad Juárez, con estos tiempos tan largos de espera que les comento, es necesario que entremos más a la prevención de la violencia de género, a la mitigación en los espacios humanitarios, porque, pues imagínense, si para un niño, por supuesto, ha sido tan desgastante, ha sido igual de desgastante, también para sus cuidadores. Muchos de ellos tienen el reto, pues de salir a trabajar, muchos de ellos no pueden hacerlo porque en los espacios humanitarios no puede, no hay alguien de confianza o no pueden encargarlo con algún cuidador, también están muy, muy reducidos de personal. Entonces, todo esto, pues genera diversas situaciones. Y también un tema muy importante que no me gustaría dejar de mencionar es la importancia de la difusión de información certera. Esto es muy importante hacerlo desde los países de origen de las personas que nosotros terminamos recibiendo en Ciudad Juárez, en la frontera norte, porque llegan con expectativas completamente alejadas de la realidad, de la información oficial que recibimos. Muchas veces esa información oficial no es nada clara, no es nada digerible, pero hay un esfuerzo muy grande que debemos hacer todavía para dar información certera y que las personas no caigan tampoco en estos, voy a ser bien coloquialno en estos TikToks, en estos grupos de WhatsApp, donde hay personas pues totalmente, en muchos de los casos, vinculadas al crimen organizado y buscando personas que puedan ser víctimas de trata de personas. Creo que nos falta mucho trabajar en eso y estaremos haciendo nuestra parte. Ojalá todos nos podamos sumar para brindar esta información certera, confiable desde los países de origen y durante toda la ruta, por supuesto. Cambio. Gracias. Y la última pregunta es ¿cuál es la parte favorita de tu trabajo? Daniela. Cuando vemos el resultado de lo que hacemos, cuando vemos el impacto y el cambio en la vida de estos niños, recientemente niños que ingresaron con signos de maltrato, de angustia emocional, en una de las metodologías que implementa el IRC que se llama Ahora soy más fuerte, niños entre 5 y 11 años, mostraron una reducción de angustia emocional en un 35%, entran al programa con altos índices de maltrato, violencia, descuido, situaciones de higiene complejas, negligencia de los padres y mejoran su condición luego del paso por la metodología que padres adquieran, bueno, padres, cuidadores, abuelas, en este caso tíos, adquieran capacidades parentales, tenemos cifras de alrededor de un 40% de cuidadores que aumentan sus capacidades parentales, que ya no recurren a los castigos físicos, a los castigos y el maltrato emocional y que algo muy importante que ha pasado en este último año que las personas que esto que dice Lucero que es fundamental y es clave, los mensajes, los mensajes y la información en riesgos de protección que en estos espacios donde nosotros damos estos mensajes las personas identifican que están dentro de un riesgo de protección que un niño de su familia se encuentre en riesgo de protección y acceden a la gestoría de casos y eso hace que se cumpla la teoría del cambio que es para nosotros si las personas tienen información pueden acceder a los servicios y esto ha pasado en un 52% de los ingresos de la gestoría de casos de este último año con el IRC. Cambio. Muchas gracias señora. Lucero. Yo tengo dos cosas que la verdad cuando han pasado me alegran completamente el día el mes incluso cuando hacemos el postmonitoreo de las tarjetas multipropósito es muy muy gratificante cuando logramos no hacer contacto a veces es complicado porque puede que las personas ya hayan cruzado ya se hayan ido a Estados Unidos o que hayan sido retornadas también es bastante complejo hacer el postmonitoreo pero cuando lo logramos y cuando en específico la persona nos dice que ya está en Estados Unidos es sumamente gratificante también el poder ofrecer espacios dignos a través de fortalecer espacios humanitarios ha sido algo sumamente pues que te motiva todos los días a seguir haciendo el trabajo gracias I will open the floor to Q&A and then we'll look at the answers from the first three questions with Domenico gracias gracias a Daniela y al equipo de México por su experiencia que nos presentaron yo tengo una una pregunta hacia Daniela y pues recientemente el gobierno colombiano en noviembre del año pasado firmó el memorando de entendimiento de búsqueda de familia y reunificación familiar con el gobierno venezolano yo quería preguntar si en Venezuela las organizaciones humanitarias conocen de este memorando si ha llegado a ustedes y si se está haciendo alguna acción de incidencia con el gobierno para que pues se respeten los principios de interés superior y de protección internacional en estas reunificaciones familiares gracias si si hay conocimiento sobre todo UNICEF es quien maneja este tipo de situaciones y relacionamiento para la reunificación de niños lo que pasa es que dentro del estado es un complejo agilizar estos dentro del estado venezolano es muy complejo que se agilicen estos casos este las situaciones de reunificación o los casos que se han visto que han sido fructíferos son muy muy pocos entonces porque dentro del estado y la infraestructura que tiene que ver con protección de la infancia no hay la capacidad de dar una respuesta rápida eficaz oportuna y bueno si existen unas leches fabulosas de niños niñas adolescentes en el país este un marco legal increíble que pero materializar esto en la práctica es muy complejo muy complejo cambio gracias daniela bueno agradecerles verdad por su presentación y tengo una pregunta para daniela que va más en el marco de sabemos que tenemos un registro de 7.2 7.9 de población que está saliendo de venezuela pero ahora el fenómeno ha ido evolucionando ha ido cambiando con esta línea pendular verdad la modalidad pendular van regresan van regresan como como desde el clúster están registrando esta esa información en función de la gente que va y regresa verdad uno y la segunda pregunta que va vinculada a aquellos retornos que se están haciendo hacia venezuela si desde desde la línea de ustedes están pensando en alguna respuesta sí la intervención con el IRC para niños niñas adolescentes para población en movilidad es en general y se trabaja mucho con población también retornada y si hay un registro pero como comentaba estos registros no son públicos las organizaciones internacionales que hacen estos registros de la entrada y salida de personas o sea no podemos publicarlos y que o sea que se identifique una ONG en este caso internacional como que está dando información de cuántas personas se están moviendo o sea por ejemplo te voy a decir en uno de estos registros que se tienen de abril en Estado Tachira donde nosotros también tenemos intervención ahí hubo un movimiento de alrededor de dos mil ochocientos personas de esas dos mil y tantas el cincuenta y dos por ciento estaban saliendo y el otro porcentaje estaba entrando al país pero las personas que entran al país dicen que algunas sí se quedan pero otras ya manifiestan en esa entrada que no van a permanecer el treinta y cinco por ciento del cuarenta y dos por ciento que entró no va a permanecer en el país mujeres que son cabeza de hogar están siempre en condición pendular a veces tenemos proyectos por ejemplo un proyecto de educación que menciono brevemente con población indígena en Zulia que tiene un montón de sesiones con cuidadoras ha sido muy difícil mantener la asistencia porque estas mujeres de etnias indígenas específicamente guayú siempre están en condición pendular porque trabajan en Colombia y regresan a Venezuela entonces sí esta es la población con la que nosotros también trabajamos y sí hay un movimiento de entrada ahora antes había mucha mayormente de la salida pero ahora sí hay como unos porcentajes que varían entre la entrada y la salida de personas al país pero también las personas que entran manifiestan que no muchas de ellas que no van a permanecer acá cambio gracias Daniela y última pregunta sí bueno más que una pregunta quizás para también apoyar acá nosotros como parte de la respuesta a lo que están haciendo las organizaciones hay algunos pequeños programas en cuanto a las personas que están retornando que tiene que ver con programas en medios de vida sí cuando regresan ahí las condiciones de vida no están garantizadas y por eso es que ves este movimiento que salen y entran cuando regresan no hay como sostener otra vez esas condiciones sí como garantizar el bienestar entonces las organizaciones están brindando apoyo con programas en medios de vida pero también con programas que apuesten a promover la cohesión porque hay una cuestión también ahí que tiene que ver con la exclusión con el rechazo de estas personas que ahora están regresando al país entonces hay programas que se están trabajando para garantizar este proceso de reintegración dentro del país y creo que siempre le va a quedar como algunas incógnitas con relación a estos temas de migración ¿por qué? porque estamos en un contexto frágil en Venezuela un contexto que es delicado a nivel político no todos los temas de migración son tratados como temas de soberanía para el Estado venezolano entonces siempre vamos a ver que todas las organizaciones van a tener un hilo muy finito ¿no? de cuidar en el discurso porque sabemos que estos temas pues son temas que los tratan como de soberanía y aunque exista un documento circulando que nos permite quizás brindar una mayor abogacía en este para el tema de derechos de las personas migrantes y todo esto está quedando en papel ¿no? y ahorita estamos próximos a unas elecciones 28 de julio en pocos meses ¿no? entonces son como muchísimos temas que están sumando y que no se han terminado de operacionalizar porque es creo que es un nivel de negociación no sé si más a un nivel más alto de gobierno hay otras instancias que tienen que entrar ahí a mediar pero nosotros en Venezuela lo que estamos tratando mientras con los temas de reunificación es con consejo de derechos con consejo de protección yéndonos por instancias más locales para garantizar pues que las personas puedan tener un proceso de reunificación y también de las personas retornadas efectivos ¿no? entonces creo que siempre nos va a quedar como ese dilema ahí o esas incógnitas que no es un problema resuelto el venezolano es un problema de análisis que hay que seguir reflexionando a ver cómo seguir buscando soluciones en pro de garantizar la mejor atención a los migrantes gracias muchas gracias específicamente creo que para Lucero y también por los colegas que están aquí esta mañana tenemos una presentación sobre el pasaje protegido con Chalfan también como proyecto es un proyecto muy interesante que va a soportar las las crianzas las niñas en contexto de movilidad humana y ¿hay algún desafío lesiones aprendidas que está intercambiada compartida con los diferentes actores Chalfan Educo Plan en diferentes países porque sí están en el mismo proyecto pero son actores diferentes diferentes países hay unas cosas que quiere compartir no sé por mi parte son las compañeras de Tapachula las que están viendo esta parte en específico de camino protegido porque son las que reciben a las personas en la frontera sur pero seguro estoy de que el consorcio se mantiene fuerte para seguir implementando camino protegido yo nada más quisiera darles rápido la respuesta a esta pregunta porque pensé que íbamos como abrir nuestras participaciones justo con las respuestas y para que no se queden con la incógnita el dato exacto de niños niñas y adolescentes que entraron a México con una situación migratoria irregular fue de 113 mil 660 niños niñas adolescentes a menores de 18 años y 6 mil 660 eran no acompañados 5.85 esto es con datos que nos proporciona el instituto nacional de migración y daniela si quiere dar la respuesta a las otras dos preguntas que preguntamos a la gente que en el cuarto al inicio de la sesión cuánta gente ha dejado en Venezuela desde 2017 y a cuántos países se han trasladado si alrededor de 7.7 millones de venezolanos se han ido de Venezuela para satisfacer necesidades básicas en América Latina es una de las mayores crisis de América Latina de movilidad y en Colombia hay 2.9 millones de refugiados venezolanos migrantes en este momento muchas gracias a las dos gracias y gracias a todos chao